Vemos el ranking entonces de las ligas. La española está en la posición número uno, la Premier League en la número dos y ya debatiremos cuál es el lugar indicado para cada una de estas ligas. El Brasileirao está en la posición número tres, la Liga de Colombia en la cuatro, la Serie Italiana en la cinco y la Liga Mexicana está en la posición número 26. ¿Te parece justo que la Liga Colombiana y la Liga Paraguaya esté antes que la Liga Mexicana, Ricardo Puch? No sé si es justo o no, para mí no es real. Yo lo he dicho siempre, para mí la Liga Mexicana es una de las diez mejores en el mundo. Si nos enfocáramos evidentemente a lo que tiene en juego, a lo que representa como liga, al talento que reúne, a la competitividad que presenta cada fin de semana, no me cabe la menor duda. Estos rankings, como suele suceder también con esos que definen a las mejores elecciones mes con mes en el mundo, tienen que ver con los partidos que juegan sus equipos, contra quién los juegan, los coeficientes para sumar o restar, son distintos. En este caso, los clubes mexicanos no tienen un roce internacional, y eso ya lo hemos visto un montón de veces, que les permita posicionar mejor a la Liga Mexicana. No es para nada una realidad, es el lugar 26, y yo soy un convencido que la Liga Mexicana es una de las diez mejores en el mundo. Para ti, entonces, este ranking sirve de poco o nada, ¿no? Para mí, sí, nada, no es un parámetro. En algunos casos, es cierto, los primeros lugares, que tampoco hay que ser un mago, tiene que ver con las cinco ligas más poderosas del mundo, las mejores en Europa, y después no es muy apegado a realidad. Ahora, decías, está dentro de las mejores diez ligas del mundo. ¿Estás de acuerdo con eso, Dionisio? Yo tal vez extendería un poquito más pole dentro de las primeras 15, ¿no? Que puede ser la 10, el 11, el 12, el 13, 14 o el 15. Ahora, ¿por qué aparece Brasil, por ejemplo, ahí, o por qué aparece Colombia? Colombia, Paraguay, Argentina. Pero quiero pensar que en el tema de Colombia y en el tema de Brasil, el campeón de las Libertadores es brasileño, Flamengo. El campeón de la Sudamericana es colombiano, independiente del Valle. Entonces, creo que eso termina pesando en lo que dice Ricardo, de los coeficientes dependiendo de los clubes y los torneos, la importancia de los mismos, y eso lo termina también considerando este organismo de historia y estadísticas de la FIFA. Ahora, sí siento, lo que sí no veo que sea una realidad tampoco es la enorme diferencia de que México esté en el 26 y Paraguay o Colombia estén en posiciones mucho más arriba que México. Héctor, siempre has calificado esta como una liga bananera. Es una liga bananera. ¿Tú la ves dentro de las diez mejores del mundo? Ah, por supuesto que no. Y más risa me da esta Federación de Estadística, de Historia y Estadística, me da risa que entre las cinco primeras, por ejemplo, aparezca Colombia, aparezca Brasil y no aparezca la Bundesliga, por ejemplo. O sea, la Bundesliga es una liga muy fuerte, todos los equipos soportan números negros, no puedes comprar jugadores, tienen reglas muy buenas para la economía de cada club. Nadie puede comprar a un jugador si no tiene dinero para comprarlo, no se lo permite la liga, nadie puede gastar más allá de lo del presupuesto. En fin, tienen reglas que son a nivel administrativo mucho más avanzadas que lo que tiene México. La liga bananera mexicana yo lo pondría, a nivel de competencia de cancha, sí la pondría entre las 15 mejores del mundo. A nivel de cancha, a nivel de pantalón largo, las 50 o 60 se me hace corta, ¿no? A nivel de pantalón largo, hay una de barbaridades que se cometen aquí todos los días. Todos los días se permiten cosas increíbles, se sigue fomentando la violencia en lugar de frenarla. El hecho de que les haya caído la autoridad para vigilarlos, tanto la Comisión de Competencias como ahora esta del SAT, que es una invasión ya declarada, la Unidad de Inteligencia Financiera, haciendo convenios con ellos porque son bien trácalas, son tranzas, ellos mismos lo saben y ellos prefieren que la autoridad los vigile de cerquita porque ya saben todas las irregularidades que han cometido históricamente, los dobles contratos. Una liga de barbaridades, ¿eh? A ver, yo creo que es una liga que se tendría que perfeccionar y profesionalizar o seguirse profesionalizando en los manejos, pero yo no la veo tan caso único como muchas veces nos queremos convencer y sí me llama la atención que deportivamente Héctor o Dionisio estén tan reacios a ponerla un poco más arriba. Sería interesante. Tampoco es mucho, ¿eh? No, no, no. Estar en el 15 no está muy disparte del 10, ¿no? ¿Podemos hacer un conteo de ligas deportivamente, en organización, en instalaciones, en estadios, en nivel de equipos, en talento de futbolistas, 12, 13, 14 ligas que estén por encima de la mexicana? Yo no. Yo no las tengo. En materia de organización, la MLS está muy por encima de nosotros. En organización sí, pero luego veamos... Pero deportivamente no. En figuras hay más que aquí en México. Pero deportivamente no. No, pero estas... ¿Figuras de qué nivel? Ah, bueno, aquí el mejor es Guignac, imagínate. ¿Y allá? Y allá, pues, puedes poner a Zlatan, que ya estuvo ahí. Con 38 años. Puedes poner a Rooney, que estuvo ahí. Puedes poner a... ¿Qué edad, Rooney? A Yovinko, que ahora juega en Arabia. Futbolistas que terminaron su carrera en Europa. Guignac vino como campeón goleador de la liga francesa, ¿eh? Guignac llegó a México como campeón goleador en el Olympique de Marsella y fue a jugar una Eurocopa. Claro, jugando en México, fue a jugar... Como futbolista de Tiennes fue convocado a jugar una Eurocopa. La última que se disputó. Y falló, y falló. Sí, bueno, pero fue convocado. ¿Qué jugador de la MLS fue convocado a jugar una Eurocopa? Bueno, pues... A ver, yo lo resumiría... A ver. Yo resumiría lo de esta liga mexicana. Y luego, la liga francesa, para terminar eso, y por eso creo que no es tan único los casos de manejos en México. La liga italiana y el Calchópolis y el descenso de la Juve por amaño de partidos. ¿Y aquí en la liga? ¿Qué es lo más importante? ¿Aquí ha habido muchísimo? Bueno, no se descubre. Pero no son casos únicos. A lo que hoy es que pasan en todos lados. Pasan en todos lados. Ahí es difícil establecerlo. Comparto contigo. ¿Y el escándalo del año de partidos en el fútbol español? Aquí también ha habido muchísimo. Ahí sí comparto contigo, Ricardo. Nada más porque de las otras ligas no sabemos nada. Allá investigan, aquí no. Bueno, pero pasan, Héctor. Lo que pasan es investigan. No es que solamente el fútbol mexicano sea escandaloso. También el fútbol mundial tiene sus cosas, ¿eh? Está bien. Ahora, a ver, resumiendo esto de la posición de la liga mexicana, yo quiero ir a lo del continente. ¿A poco en el continente hay tantas ligas mejores que la mexicana? No, uno podría pensar que es la brasileña y después la mexicana. Y probablemente la argentina. Por eso, pero estamos hablando solo de la brasileña. No, la argentina. No, no, Héctor. La argentina se hizo viejísima. Hay dos equipos mejores que nosotros y muy famosos en el mundo. Ok. A ver, no, no. Una cosa, Héctor, pero una cosa es tener dos equipos mejores y otra cosa es que pasa con el resto de los equipos. Hay cinco o seis también muy buenos. ¿Qué pasa con el resto de los equipos? Son exportadores. ¿Qué pasa con el resto de los equipos? El mejor talento de ellos se va a la Opa siempre. Ya nos estamos desviando. Ahí ya nos estamos desviando. Estamos hablando del nivel de la liga. Claro. Del nivel de la liga este casera. Le pasó lo mismo que a la mexicana. Entre más equipos hubo, más menos calidad hay. Pero a ver, pero en México puedes encontrar cuatro o cinco equipos que te compiten a tope y que puede. No los he visto ganar ninguna libertadera. Está bien. Ya ni siquiera participa. Pero en Argentina si no es River y no es Boca por lo general de pronto como dices tú no hay algo más. No hay algo más. Nunca les digan a ninguna libertadera. Y propio River y Boca muchas veces han tenido problemas económicos. Inclusive involucrados en temas de adeudos con algunos futbolistas. Si me hablas de corrupción ¿qué me dices de la ófala, Héctor? Y si me hablas del tema cuando fueron vendidos los derechos de los partidos de fútbol y que en corrupción también. Dudo mucho que nos quiten el primer lugar mundial. Yo sí creo que la fama, el palmarés, el prestigio internacional que evidentemente tienen River, Boca y que podrían tener algunos otros clubes sudamericanos no lo tienen hoy los equipos mexicanos. Pero a la par de competencia digamos en un cara a cara en un tú a tú yo dudo mucho que todos estos equipos sudamericanos sean tan superiores a los mexicanos. Se podrá perder, se podrá ganar el último digamos enfrentamiento directo a aquella final para mí una oportunidad perdida para los Tigres por cómo pierden ante River pero coincidíamos muchos en esos análisis que Tigres llegaba mejor y que Tigres tendría que haber ganado aquel partido de Copa Libertad. No lo gana, lo gana River. Además has galeado. Mucho con la camiseta, mucho con el aplomo, con el empuje que tuvo el equipo argentino sobre todo en aquel partido de vuelta pero compitiendo de tú a tú yo no veo a los equipos mexicanos nada, pero nada lejos. ¡Gracias!